¡Hola! No sé cómo empezar este vídeo, así que vamos al grano. Este es el desafío de 4x4 chunks de Psycraft. Vamos a explicar rápidamente cómo funciona este desafío. En este desafío tenemos un área máxima de juego de 4x4 chunks. Como podéis ver, aquí están los chunks. Tenemos 1, 2, 3 y allí al fondo hay 1 cuarto y 4. Tenemos un espacio de 4x4 chunks y eso es todo nuestro espacio para jugar. La cosa es que para hacerlo más difícil hemos añadido un par de cositas que nos ha dificultado el proceso. Vamos a explicar rápidamente lo que hemos añadido y luego vamos a explicar un resumen de lo que ha pasado en el día 1, que fue ayer. Para facilitar las cosas voy a usar el modo Freecam, de un mod que usamos, el cliente, Twikiru. Para poder explicar todo de forma más sencilla. En este modo no puedo hacer nada, solo puedo interactuar como si yo fuese mi personaje. Así que no puedo romper bloques ni nada, ni puedo abrir cofres. Solo tenemos 4 días a la semana para jugar este desafío y 4 horas cada día. Estos días son martes, viernes, sábado y domingo. Ayer fue sábado, así que solo quedaría mañana y luego ya comienzanía una nueva semana. Esto lo hacemos para poder no quemar el desafío lo antes posible. Lo primero que podéis notar es que estamos en un bioma de Badlands. Esto quiere decir que no pueden aparecer mobs pasivos como pollos, cerdos, vacas, etc. Así que nuestro primer problema fue encontrar comida. Pero ese no fue realmente nuestro primer problema. Nuestro primer problema es que no hay árboles. No tenemos árboles en ningún lado. Esto es un desierto. ¿Qué pasa? Que no podemos conseguir madera. Por lo tanto, para dificultar las cosas decidimos hacernos un reto mayor. Vale, vamos a empezar en un desierto y la única manera de conseguir algo sería destruyendo estas cruzitas aquí, que son los dead bushes, que tienen una probabilidad de soltarnos palos. Pero claro, ¿cómo podemos conseguir piedra? Muy sencillo, con un creeper. Un creeper destruye bloques y nos dan 3 de cobble. Y ya con eso podemos conseguir piedra. Esto quiere decir que no tenemos palos. Porque hay palos limitados. En total conseguimos unos 3 stacks. Para además complicar todo, hemos añadido... Bueno, habíamos añadido... Un total de 4 spawners de Vexes. Y un spawner de Phantoms. Además de un spawner de Soglings. 4 spawners de Silverfish. Y un spawner de Elder Guardians. Esto quiere decir que nada más aparecer en el mundo, ya tenemos Phantoms por todos lados. Da igual que fuese de día, da igual que fuese de noche. Había Phantoms por todos lados. Y más peligroso aún, Vexes. Había... Yo recuerdo que destruí uno. Aquí había un spawner, por ejemplo. Pero había un total de 3 más spawners escondidos. Además, no dentro de una cueva. O sea que no podríamos hacer esto y... Usar algún bug para encontrarlo. No podríamos hacer eso. Estaban escondidos dentro de los bloques. Y el mango ha sido muy... Muy malvado. Esto quiere decir que los Vexes, además, nos matan de dos golpes porque tienen espadas de hierro. Y no desaparecen cada 30 segundos como lo hacen los Vexes normales. No podemos huir de ellos porque no tenemos un lugar donde correr. Y no podemos matarlos porque tienen una hitbox muy pequeña. Y recordemos que en este momento no teníamos piedra. Así que la primera hora fue algo muy caótico. Además, no podíamos ir muy profundo porque... En esta altura, como podéis ver, había... Un Ocean Monument que tuvimos que minar. Es uno muy pequeñito. Y aquí podéis ver que está el spawner del The Guardians. Hemos quitado todo el agua, por tanto ya no pueden spawnear. Pero matarlos fue una de las cosas más complicadas que he hecho en mi vida. En este juego. Además, por aquí arriba hay un bioma de montaña. De las montañas frías estas. Es decir, que podemos conseguir por ahí arriba hielo y nieve. Y además, aquí abajo del todo. Que fue el motivo principal para llegar. Y aquí, justo en este sitio, hay un bioma de jungla. Con los únicos grass blocks del juego. Para poder hacer el desafío posible, escondimos por el mundo un cofre con una manzana. Recordemos que no tenemos árboles. Y, estaba aquí, un lava source. Es decir, en el mundo tenemos uno de lava. Esta lava no se puede conseguir. Da igual que podamos salir con una enderpego. No se puede coger con un cubo. Está fuera del mundo. Es decir, que solo tenemos uno de lava y una manzana. Además, había un cofre por aquí en una dungeon. Dejadme encontrarla. Un segundo. Aquí. Ya están trabajando en una granja. Aquí había un cofre con un heart of the sea. Porque no se pueden conseguir de otra manera. Y algunas cosas más. No recuerdo. Creo que eran unas cuantas armaduras de caballo y tal. Además de todo eso, como no tenemos árboles. Hemos tenido que añadir una crafting table. Esta es la única crafting table de servidor por ahora. Porque no tenemos madera. Y eso fue lo único que añadimos en el juego. Y creo que además, perdón. Añadimos unos cuantos huevos de tortuga. Uno creo. Ya como podéis ver, hay tortugas por todos lados. Ahora, como ya tenemos un pico y podemos conseguir más piedra. Podemos hacer más picos. Pero la cosa es que no podemos hacer picos ilimitados. Porque no hay palos ilimitados. Solo tenemos los tres stack y poco de palos que podemos conseguir. Que pudimos conseguir en todo este espacio. Con el resto de palos, lo que hicimos, aparte de ir a hacer como unos 20 picos y poder romper todos los spawners de Vexes, que fue una locura. Lo que hicimos con los palos fue hacer cañas de pesca. Es decir, que tuvimos que esperar que fuese de noche y apareciesen algunas arañas, que para eso es esta plataforma aquí. O ir por abajo y matar a algunas arañas y conseguir cañas de pesca. Nos pusimos aquí a pescar muchas personas. O sea, pondré una foto por aquí para que veáis cuántas personas había pescando, aparte de algunos bugs renderizados. Porque al pescar puedes conseguir de basura palos. Este es uno de los momentos de Minecraft en el que la basura es la cosa más preciada. Es una probabilidad muy baja, pero se puede. Pero lo más importante fue conseguir una caña con Mending para que se pueda reparar y no tener que hacer ninguna otra caña de pesca. Con esa caña de Mending, que nos costó unas dos horas conseguirla... Me van a matar. Un segundo. Vale. Un segundo. Con estas cañas de pesca tuvimos que ir al bioma de jungla. ¿Por qué el bioma de jungla? Porque en el bioma de jungla puedes pescar bambú. Entonces aquí tenemos un solo hueco de agua, donde estuvo minando una persona con la caña de pescar de Mending. Tardamos una hora más o menos en conseguir el bambú, pero finalmente lo conseguimos. El problema es que para llegar aquí abajo tuvimos que pinar hacia abajo y era imposible debido a los Elder Guardians que estaban en el mundo. Así que nos tuvimos que turnar destruyendo bloques cada uno. Es decir, que cuando le entraba en Mining Fatigue, cada uno iba para arriba, le daba al pico al siguiente, bajaba y picaba unos cuantos bloques, subía para arriba y así repetidamente. Así podemos llegar aquí abajo y ya nos pudimos poner a pescar. Dicho esto, cuando conseguimos bambú, por fin pudimos hacer una plantación de bambú. Y esto es algo muy importante porque gracias al bambú podemos conseguir palos infinitos. Nunca nadie habría pensado que conseguir palos infinitos hubiese sido uno de los logros más importantes de este desafío. Con palos infinitos y la lava que hemos conseguido, que debería estar por aquí, esta es la única lava que hemos servido, podemos hacer un generador de piedra y por fin tenemos nuestro primer bloque renovable. Suena muy estúpido, pero es verdad, porque recordad que estamos en un 4x4. Como podéis ver tenemos cactus y esto es algo que antes no teníamos, no había ningún cactus en todo el bioma. Y para conseguir cactus tuvimos que conseguir un enderpearl, tirar un enderpearl fuera del mundo, traer un creeper de fuera, porque atraviesan bloques y no me preguntéis por qué. Romper con el creeper, con la explosión, porque no podemos romper nada fuera del mundo. El cactus y coger el cactus y volver para adentro. Así conseguimos cactus. Además que el bambú también lo hemos conseguido de la misma manera, por ejemplo aquí hay bambú y lo mismo, tuvimos que atraer un creeper, explotar el bambú y conseguirlo. Todas las zanahorias y tal lo hemos conseguido de zombies y de pescar, por eso ahora tenemos mucha plantación, así que ya la comida no es un problema. Además podemos ver que aquí hay unos cuantos zombie villagers, creo que solo hay uno, creo que había más, pero no sé dónde está el otro, que lo vamos a hacer para conseguir un villager normal. El problema es que para convertir a un zombie villager a villager necesitamos manzanas de oro. Entonces por este motivo hemos tenido que ponernos una manzana en el mundo, porque no hay ninguna otra manera de conseguirlo. Porque podríais decir, vale, pero le puedes comprar al wandering trader una manzana, o sea una manzana, un árbol, un ox sapling. Vale, el problema es que para hacer eso necesitamos esmeraldas para poder comprarle algo al wandering trader. Y no hay esmeraldas en el mundo. Por lo tanto, la única manera de conseguir esmeraldas es con un tradeo de aldeanos. Esto hace que con una bruja, y que las brujas son capaces de lanzar pociones de debilidad y una manzana de oro, podemos convertir a este zombie villager en un villager normal. Tradearle cosas hasta conseguir suficientes esmeraldas. Esperar a que aparezca un wandering trader. Comprarle una ox sapling, que esto estamos hablando de, primero tiene que aparecer un wandering trader. Comprarle una ox sapling, plantar el árbol, y aparte de que ya podemos conseguir madera infinita. Por fin podremos conseguir una segunda manzana, convertirla a oro, convertir a otro zombie villager en otro villager. Y ya con eso hacemos un breeder y ya tenemos tradeos infinitos. Es decir, que nuestro siguiente paso en este mundo es esperar a que aparezca un wandering trader. Además podéis ver que aquí deberíamos tener, aquí está, nuestra golden apple. Bueno, que eso es un zombie para el texture pack. Con esta gold del apple solo tendríamos que esperar para un villager. Estos dos cofres son los dos cofres de la dungeon y del otro cofre que hemos puesto de la manzana. Estos son los únicos dos cofres que tenemos en el servidor, por ahora. Estamos usando como almacenamiento hornos y droppers. Es algo muy patético, lo sé. Así que sí, ese ha sido nuestro primer día. En el 4x4. Y esperemos que podamos hacer más progreso pronto. Dicho eso, lo vamos a dejar por aquí. Y recordad que deberíais tener vídeos los martes, viernes, sábado y domingo. Un día después, por supuesto. Hay que grabarlo. Así que eso es, espero que os haya gustado este pequeño resumen del primer día. Recordad que hacemos directos en Twitch esos días, aunque están en inglés, por supuesto. Y espero veros mañana. Mira que hay diamantes, de hecho, y no hemos podido picar porque no teníamos picos. Y espero veros mañana en otro día más en este 4x4 Chang Challenge, que es uno de los desafíos más difíciles que hemos hecho nunca. Adiós.